En Indeportes Antioquia queremos cambiar tu historia, dándole al deporte un aire nuevo. Queremos acompañarte y de la mano llevarte, no importa la edad que tengas, unidos somos la fuerza que te da, otro aire al respirar. En Indeportes somos campeones de corazón, en Indeportes grandes logros de recreación, en Indeportes por las medallas y el honor. Por Antioquia y por el deporte una sola voz, Indeportes Antioquia. Indeportes, unidos por el deporte. Indeportes 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 La discusión, ¿cierto? Pero los que son de apreciación son muy complicados, terminan siendo muy complicados porque dependen de ahí para atrás de un montón de cosas, de lo representativo que sea el país, de su historia, de dónde estén, de que si el juez amaneció de buen genio y con el ojo bien abierto o José Gatón, bueno, no sé, un montón de cosas que se mezclan con sentimientos, que eso es, toda la vida será así con los deportes de apreciación. Pero es que, pero es que, pero es que, a favor y en contra, sí. Pero es que lo vemos acá también en Juegos Nacionales, es que, es que lo del escritorio no es, es en todos los niveles, es en todos los niveles, y así lo digo. Yo recuerdo, hace 33 años yo estaba despierto, en esa madrugada en Corea del Sur, viendo a por qué yo. Yo estaba muy chiquita, pues. No, yo tenía ya unos añitos y ese... Hace 33 años, me faltaban dos años para tener uno. No sé, yo tenía, yo sí tenía 7 años, y vi a Jorge López del Julio, una pelea, mire, lo que pasa es que no existen los videos en YouTube de esa pelea. El hombre no se podía tener en pie. Le hicieron con todo de seguridad. Era un búlgaro, Alexander Christophe, porque no es con un césimo, Christophe. No se podía tener en pie. El juez lo ayudó a pararse antes de la decisión. Y así todo, a Jorge López del Julio le quitaron la pelea. Ya había vencido un japonés y había vencido un puertorriqueño. Y según cuenta el mismo Jorge López del Julio, que tuvo la oportunidad de entrevistarlo un par de veces, decía, yo vi como los jueces decían, hasta acá llega el colombiano. Y así fue. Hasta ahí llegó el colombiano. No fue a la final. Se quedó con la medalla de bronce. Ahora, Jorge López del Julio tenía 19 años. Colombia todavía era muy novata. Veníamos de muy poca historia en el olimpismo. Fidel Mendoza Carrasquilla, que era el presidente de Coldeportes y el que era el mandamás del deporte colombiano, era una persona que se acostumbraba por no pelear, por no ir a las discusiones. Y en esa oportunidad le tocó pelear. Esa vez fue un robo descarado. Y desde eso, para Colombia no veía una situación igual. En el boxeo de olimpismo yo he visto muchos robos. Y un amigo ayer en redes sociales me recordaba que Floyd Mayweather Jr., de Moni, el hombre más rico en la historia del boxeo profesional en toda su historia, le robaron la pelea en la planta 96. Tanto, tanto, que hay que recordar, ese episodio creo que sí está por YouTube, que cuando hacen la señalización de quién es el ganador, el árbitro le sube la mano a Floyd Mayweather, sabiendo que las cartas habían dicho que habían sido ganadores rivales. Ese es un robo grande. Hubo otro robo grande en 88, Roy Jones Jr. Santi, Santi, pero usted me da pie y ya lo mencionamos. Y es para aprender, de ese tipo de cosas es para aprender. Cuando, si lo advertimos nosotros que estamos a miles de kilómetros de Japón, hay una figura, hay una figura en estas delegaciones que viajan y es la figura del delegado. Y para eso es que van, que son personas, no son los que van a acompañar allá y a ponerle la agüita y a tomarse la foto y a hablar. Son personas que deben ser conocedoras de un reglamento, que deben tener manejo de cierto lobby o de cierta incidencia para poder ir a hacer una reclamación con argumentos. Que son los primeros en hacer ese reclamo, comillas, que es un lobby que si ya se sabe qué va a pasar, casi que empezar a hacerlo antes de la pelea. ¿Para qué? No conocemos la interna de todo este trabajo del lobby. Conocemos el resultado. Ah, pero si el resultado es que no hubo. Es que no. O sea, sorprende que no. No sorprende para dar el tipo de resultado o que se vea un tipo de resultado a favor de un local del boxeo olímpico. Que diga, aquí en adelante, si es trabajo del Comité Olímpico Colombiano, de la Federación, y si quiere sumar al Ministerio del Deporte o cualquier abogado, pues sí. ¿Que nos vaya a ayudar en un futuro? No sé. No creo. Pero que le puede ayudar al boxeo o a los detractores del boxeo, sí creo que va a pasar. Ah, bueno. ¿Le parece si escuchamos qué dijo Juvergen o qué? Sí, señor. Me parece. Lo va a poner escuchando a Yonato. Espechado, todos estamos igual de este. Tenemos las dos versiones. Pero no, dejémoslo. ¿Cuál? De la decente, Liz. Entonces, escuchemos a Juvergen Martínez, una vez finalizó el combate. Total, bueno. Realmente no sé qué también lo que dieron en este combate. La verdad que es un combate muy fuerte. Por igual manera, lo cometemos mejor al golpe, y no sé realmente qué también lo puede. Aparte de decirlo, yo no sentí ganador. Soy muy sincero con respecto a mi combate. Y bueno, no sé qué también lo puede. Porque el primero, el segundo, he estado sin discusión. Después, el tercero va a ser citado. Sí, claro que sí. Pudieron apreciar un combate de significado, prácticamente que a fin, me fui llevando un poquito en el último asalto, pero bueno, me sentía ganador en los 3-3 asalto. No sé realmente qué también lo que dieron en los 3-3 asalto. Definitivamente enfrentar a un local como su señor, con la dama, es luchar contra todos. Cuando usted le ha dicho el río, demostró que soy ganador. Sí, claro que sí. La verdad, como te dije anteriormente, no sé qué también lo puede. Realmente me sentí ganador, que me sentía ganador de los mejores golpes. Y realmente me siento pues que aquí va un buen injusto con parte de los golpes. Juver, ¿duele la situación haberse ido así, entregándolo todo y no ganando? Sí, claro que sí. Son muchos años de preparación que usted prepara para Catán. Y bueno, que los jueces ya son cosas que no son, pues la verdad es bastante dolorosa. Pero de igual manera, nada, no me siento perdedor en ningún momento. No me siento perdedor en ningún momento. El que estaba triste y supimos fue el profesor Rafael Isnaga, que es el que ha venido trabajando con él. Él es cubano, Santi, ¿cierto? Rafael Isnaga es cubano. Sí. Viene trabajando hace dos ciclos olímpicos con el equipo colombiano. Y bueno, ya fue la imagen del profe Rafael. Pues es también muy conocida también cuando esa medalla de bronce era el que estaba al lado de él. Y no sé si fue que le dijeron lo de la casa, ¿cierto, Olina? La imagen fue que le dio la vuelta, o al menos aquí en Colombia fue muy recordada. Ahora, el trabajo para Rafael Isnaga es encontrar un nuevo equipo olímpico de boxeo. Tiene muy difícil. Muy difícil. Saver, 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 no le debe dar para el otro ciclo. ¿O sí? No, porque ya tiene tres ciclos olímpicos encima. Sí. Londres, pero si estuvo en Río y en Tokio 2020, yo hubo urgencia para profesional. Más allá de que pueda como profesional competir en París 2024, va a ser muy complicado. Ingrid, como le decíamos, tiene 32 años. Y, hombre, yo estaba haciendo hoy un hilo de Juegos Olímpicos de la Juventud. Y de esos colombianos que estuvieron en Juegos Olímpicos de la Juventud y que se volvieron olímpicos, unos medallistas, otros participantes. Y boxeo no tenemos desde 2010, que fue la primera edición. Que estuvo Juan Carlos Carrillo, logró medalla de plata. Juan Carlos Carrillo, un atenticente que estuvo en Río 2016 sin mucho suceso. Y desde esos momentos para tener boxeo. En esa categoría, que es de 14 a 18 años. Está muy complicado. Aquí hay una cuna interesante, pero los problemas van escalando. Cuando, si están en la federación, usted se podrá imaginar cómo están de ahí para abajo. Sí, señor. Hay que buscar renovación. No solamente en el boxeo. Bueno. Mucho deporte. Yo no sé si para darme como palmaditas en la espalda, como para pasar ese guayado. Que ahora que mencionaba Checho, la casa, yo digo que de todo el proceso, por lo menos quedan cosas bonitas para los deportistas. Sí. Que en su momento se ganaron. Que por lo menos les prometieron y a algunos le cumplieron, otros creo que no. Pero que el esfuerzo no todo ha sido como en vano. Y se quedan cositas bonitas en la retina. Entonces, porque recuerdo, por ejemplo, lo de la casa de Juve y fue muy especial. Sí. ¿Cómo es? Tengo la oportunidad de sus premios por la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Río. Es un premio económico y un premio económico importante. Además, ha estado apoyado durante estos ocho años de ciclo. Las medallas en Panamericanos cuentan, en Centroamericanos cuentan, los suramericanos y libriolos también, aunque sea en menor medida. Y pues, ahora eso también le dio la oportunidad de firmar un contrato profesional. Ahora, comienza un camino profesional con 29 años. Bastante veterano. Tiene que empezar a pelear cada tres, cuatro meses, si no es menos, para poderse hacer una foja profesional rápido y poder estar antes de que se lo lleve el tren, antes de que pase el tren por la última estación. Haciendo la jubilación. Porque es el título mundial de boxeo. Claro. Ahora, ¿cómo le decís a un boxeador que se quede en el nivel aficionado, en el nivel olímpico, si pasa eso, si pasa lo de Juegos Hengen? Si te preparas durante cinco años, en este caso, para una pelea y te pasa eso. Por eso los pelados, y por eso vemos que los pelados en la costa son buenos. Obviamente la costa es una cantera inagotable de boxeadores. Pero llegan y les dicen, venga, vamos a ser profesional, y por peleita le doy 200, 300 mil pesos. Pues se van. Uno es hacer plomos, en boxeo el término plomo es aquel boxeador que necesitan que caiga, o que sabe que van a caer, como el plomo, para aumentarle un buen récord a un boxeador que sí es un prospecto, que sí puede ser campeón. Entonces se esperan cualquier cosa y se van. ¿Y quién les dice qué es en el aficionado que el aficionado paga? Después de ver lo de Juegos Hengen. Es un trago complicado. Es complicado, Santi, pero bueno. Hoy no solo hubo, anoche no solo hubo boxeo. La jornada... No, no, la noticia le ha dado la vuelta al mundo. Y yo creo que se seguirán hablando varios días de ello. Ya en la noche también hubo otro tema, pues, que no tuvo tanto bombo, pero que no es menor importante, y fue la participación en Los Clavados con Daniel Restrepo y Sebastián Morales. También pagando como el derecho de piso. No sé si esa sea la palabra o el análisis, Santi, con dos clavadistas jóvenes que también, sí, están en la máxima instancia. Clasificamos. Uno sabe que no estábamos peleando una medalla. Sobre todo en el caso de Daniel Restrepo, el segundo clavado lo condicionó muchísimo. Tuvo un error, tuvo una calificación muy baja. Como de 19. Sí. Y como cuando normalmente una calificación estándar es entre 55 y 60, y una muy buena está casi llegando a los 70. Entonces, una calificación muy baja y que condicionó a Daniel durante el resto de competencias. De saltos. Le subió la dificultad a sus saltos. Tuvo saltos realmente buenos en su proceso de semifinal. Pero ese segundo salto lo condicionó. Y a Sebastián, que había comenzado un poco mejor, tuvo también un par de errores a medida de su semifinal y terminaron en puestos secundarios. Una competencia muy difícil. El trampolín de tres metros es muy difícil. Un hombre como Rommel Pacheco, que ha sido... El mexicano. El mexicano que ha sido la guía de muchos clavadistas en esta parte del continente, terminó siendo sexto, lejos de las medallas. Cuando muchos creían que era de las danas. Hasta él. Porque si lees los trinos, porque sí lo vi muy activo en redes sociales, hay veces no sé qué tan contraproducente pueda llegar a ser ese exceso de confianza. Porque uno ya canta la medalla. No sé cómo lo verán ellos en su positivismo. Pero lo de hoy con México, ¿se desquitaron con la natación artística? Porque lograron sacar a Estados Unidos y entró México. Que eran más prudentes. Yo quiero preguntarle, y yo sí quiero preguntarle a la línea de que le hagamos a la natación artística. Yo creo que en los clavados falta trabajo. Yo los vi muy nerviosos. Sí. Falta trabajo desde el entrenador. Yo creo que los muchachos sabemos porque los vemos en la liga de Antioquia. Son muy tesos, muy buenos. Muy motivados. Pero falta un poco más de trabajo desde el entrenador, desde el grupo de entrenadores, para poder manejar mejor estas competencias. Talento lo tienen, entrenamiento lo tienen. Mal que viene el apoyo, aunque puede ser mejor, pues pueden ir y foguearse con los mejores. Entonces, no es el que uno quisiera y el que uno esperaría para un deportista. Más Daniel, que fue campeón de los Juegos Olímpicos, pero fue un doble medallista de oro. Pero sí le falta un poco de... Pero tienen una ventaja, Santi. Yo le veo una ventaja a los clavadistas antioqueños. Y es que el nivel mundial está en el mismo continente. Que es el tema de Canadá, donde recurrentemente han ido. Y de México, porque México ha sido... Y ya lo estuvieron en México. Antes de ir a Tokio estuvieron en México. Entonces, México, Canadá y el mismo Brasil, tenerlos en el mismo continente, diría uno que facilita. Porque es que no es lo mismo usted tener que desplazarse a Europa para foguearse que tenerlos acá mismo. De tener que ir donde esos robots chinos que estamos viendo en estas Olimpiadas. Deportistas sin fallos, sobre todo en esas competencias de apreciación. Deportistas sin fallos y sin expresiones. Ganan, cero expresión. Pierden, cero expresión. Difícil. Pero bueno, creo que el caso de los clavados, sobre todo en el caso de Daniel y de Sebastián, todavía... Hay tiempo, hay tiempo. Bueno, ahí falta también la participación. Falta la participación en Plataforma 10 metros, que también está Sebastián Villa. Sí, señor. Sabemos que hay procesos enclavados. Que hay chicos que siempre están tratando de apretar a los que están arriba. Sí. Y creo que esto es una enseñanza del manejo del equipo en situaciones más complejas de competencia. Pero, yo tengo a Lina acá al lado y me esperaba este momento... Contame, estoy que me muero, pues que me va a preguntar. Lina, ¿por qué uno ve tan bonita una presentación en la natación artística? Como lo vimos con Estefanía Álvarez y Mónica Sarayarano. Y ve uno esos puntajes, que no digamos son bajos. Pueden ser muy acordes a la competencia. Pero también veo unas actuaciones de otros países y uno dice, a ver, en serio. ¿Qué es lo que nosotros, desde el ojo que no es experto, no estamos viendo la natación artística y que sí bien lo juega? Estás haciendo una pregunta muy complicada porque es que eso pasa, te digo, hasta en el campeonato del barrio, pues. Uno a veces ve unas cosas que uno dice, wow, Dios, este equipo ya ganó y pierde, pues, o saca la puntuación más bajita. Ellas en las rutinas tienen que cumplir con ciertos requerimientos, por ejemplo, en la técnica tienen que cumplir con ciertos elementos, se llama, que son movimientos en el agua. Que todas obligatoriamente la tienen que hacer y entonces ya el juez es el que dice qué tan correcto lo hizo, ¿cierto? Creo que les califican hasta el color de piel, o sea, eso es supremamente estricto. Les gustan las estilizadas blancas, de piernas largas, el vestido de baño, también cuenta ahí, la música, la expresión corporal. Lina. Es una combinación de cosas, pero que finalmente termina todo en la retina del juez. Lina, quiero, quiero, tocaste un tema ahí y yo creo que, bueno, ya, ya no se podía hacer porque ya son las primeras ahí las que iba a hacer, pero hay, hay, hay un tema fisionómico que creo que a nosotros no nos ayuda y es que son dos personas muy diferentes. Si uno mira el lado artístico, la natación artística, incluso hay gemelas, varias gemelas. Porque como se trata de un tema de sincronía, si uno ve a Estefanía y a Mónica, pues Mónica es de ojos azules, tirando a rubia, mientras que Estefanía es de cabello negro y con unas facciones totalmente diferentes. Cuando uno ve los binomios que van saliendo, muchas de esas las ve uno como si fueran hermanitas. En su cara, en su fisionomía y en su cuerpo. Nosotros, o en el caso de Colombia, estamos como distantes de eso. No, hay unas que sí son hermanas, ahí habían creo que... Hay como dos o tres binomios, sí. Pero, pero es más lo que realmente en ese aspecto se terminan, es con penetrando en el agua. O sea, uno ve, por ejemplo, a Mónica de Estefanía y, y, y a mí, por ejemplo, bueno, la una, lo que vos decías, pero en el agua, por ejemplo, Mónica, que es de pronto la más bajita que Estefanía, se crece en el agua a las alturas que alcanza, alcanza a igualar a Estefanía. Entonces, digamos, que se ven muy compenetradas y muy parejas en el agua. Ellas alcanzan a ver muy parejas en el agua. Todo es un proceso. Me decían, me decían que, que hace falta que ellas estén mucho más en el circuito internacional. En competencias internacionales para que los jueces las conozcan y no sea una novedad ver a las colombianas. Creo que eso le decían mucho en Río ahora para, para Tokio. Tuvieron la oportunidad de verlas mucho más. Pero decían que los jueces también miden con un rasero distinto a quienes conocen y a quienes no. Claro, y la historia que cargan. Porque saben qué han hecho, qué no han hecho, qué pueden llegar a hacer, qué se están superando y qué no. Y eso puede que nos jueguen contra a los colombianos. No solamente a la pareja de Mónica y de Estefanía, sino a muchos colombianos en deportes de apreciación. Entonces, no sabemos qué es lo que tenemos. Eso es lo que yo le decía de la importancia de tener jueces allá también. Tuvimos jueces. Se supone, perdón, se supone que cada, que cada continente debe llevar jueces. Sí, claro. Para que haya, para que haya pues también esa igualdad. Pero, pero lo que vos decís es muy cierto. Es que, y no solamente pasa con ellas. A nivel general en Colombia las peladas no salen. O sea, te puedo decir que, que Sofía, por ejemplo, mi hija, que está en Junior, únicamente ha salido a Chile. A un torneo que les pagamos los papás. Y eso pues porque hicimos el mayor esfuerzo y las mandamos. Y una vez que quedó en Selección Colombia y fueron a un campeonato a Chile, pero las niñas no salen. O sea, acá no hay fogueo. Yo no sé si vos estabas el día que hablamos de la natación artística. Que decíamos que, o que yo les contaba que aquí hay interligas e interclubes. Una vez al año, una vez al año. Ajá, o sea, a mitad de año hay un torneo y a fin de año hay otro. ¿Les parece? Comencemos por el fogueo de acá, que no lo hay. ¿Les parece si escuchamos, las escuchamos una vez finalizaron? Antes de escucharlas, saludamos a Caro Ábalos, nuestra amiga, compañera que está en sintonía. A Mari Toro, en el municipio de Envigado. A Gustavo Posada, en la ciudad de Cali. Y a Juan Pablo Velázquez, entre otros, los que se conectan a esta transmisión. Vamos a ver entonces qué fue lo que dijeron estas niñas. Vamos a verlas aquí, vamos a irlas organizando. Porque lo cierto es que se la gozaron. Ellas iban con esa convicción de gozársela. Aquí se hizo, me gustó que fue de las pocas disciplinas que hicieron como, como que entregaron una especie de abrebocas con ese documental que sacó el Comité Olímpico. Vamos a ver qué dijeron una vez, una vez terminaron la competencia, Mónica Saray y Estebanía Álvarez. Nuestra representación aquí en Tokio 2020. Estamos súper contentas con lo que hicimos en el agua, con la representación que hicimos de Colombia. No pasamos a la final olímpica, pero pues sabíamos que era difícil para nosotras. Estamos haciendo historia para la natación artística colombiana y a continuar aprendiendo muchísimo. Estamos escalando poco a poco. Estamos abriendo el camino de todas esas deportistas que vienen detrás de nosotros con tantos sueños como nosotras. Incrementamos un montón nuestra puntuación con relación a Río y realmente estamos muy orgullosas. Muchas gracias por estar pendientes. Muchas gracias por sus oraciones. Muchas gracias por sus velitas. Sentimos a todo Colombia con nosotras nadando hoy en la piscina. Mil, mil gracias. Chicho, miré algo y algo que dijo la pareja. Superamos nuestros puntajes respecto a Río. Es que... Usted tiene... No todos los éxitos o los deportistas deben medirse en cuestión de medallas. No, no, no. Sí, obviamente, lo que cuenta al final es el medallero. ¿Cuántos oros? ¿Cuántas platas? ¿Cuántos bronces? Entonces, pero las actuaciones de cada uno cuando te vas a la lupa y es individual, tienes que verla. Por ejemplo, si es una competencia de tiempos y marcas, que sea en tiempo de una marca similar al tope, si puede hacerse récord nacional o si puede mejorar su marca en competencia de Juegos Olímpicos, pues, hombre, es el momento. Hace rato dejamos de que nuestro pico de rendimiento sea para clasificar y que cuando lleguen las competencias ya estemos en bajada porque logramos el objetivo de clasificar. No, el pico tiene que llegar hasta Juegos y eso tiene que evaluarse. En el caso de ellas, que es apreciación, obviamente no se puede comprar porque son diferentes jueces, diferentes raseros, pero para ellas es un objetivo tener mejores puntajes que en Río. Obviamente, me imagino que también querían una mejor posición que en 2010. Es que lo vimos, por ejemplo, en el caso del boxeo, con el mismo Saber. Lo vimos con Figueroa, con el levantamiento de pesas. Lo esperábamos con la chica, con la otra pesista que llegaron hoy, que estuvo en rueda de prensa, con Mercedes Pérez. Entonces, uno en ese proceso, en ese proceso va uno escalando. Muchos de los que son medallistas ahora fueron cuartos. Fueron cuartos en las Olimpiadas pasadas. Otros hicieron tercero y ya estaban en plata. Otros que ya estaban en oro, están repitiendo. No, y ¿sabe qué? Es que no vamos muy lejos. No solamente superaron la actuación en Río. Era que ayer era la rutina libre y ellas realmente esperaban desprestar con ella. No fue, de pronto, una mala calificación, pero yo creo que ellas en esa rutina esperaban un poco más. Y hoy, en la técnica, que es más exigente, es más complicada, porque es la que tiene que cumplir con los requerimientos, con los elementos, mejoraron la puntuación. Entonces, yo creo que fue más que satisfactorio para ellas. No solamente Río, sino también de una rutina con otra. Entonces, yo digo que el proceso de ellas ha sido muy bonito. Clasificar a dos Olimpiadas consecutivas, abrir, lo decía Mónica, abrir camino, pero esperemos que aquí ese camino no lo cierren. O sea, ya lo abrieron, que es lo más difícil. Llevaron la natación artística colombiana por primera vez a unos olímpicos, pero acá, entonces, se tienen que pellizcar y continuar los procesos. De Mónica, no sé, Estefanía, sí tenía entendido que se acababa la Olimpiada y ella se retiraba del nada. Igual cuando van a una competencia de ese tipo, replantean muchas cosas, dependiendo de sus resultados, de un montón de cosas, de propuestas que lleguen, en fin. De pronto regresen y la decisión sea otra. Continuar el proceso. Pero entonces, igual tiene que haber un recambio. Tiene que haber un recambio, y no solamente de otro dueto, sino de un montón de niñas que están ahí. Aquí hay semilleros, en el Valle, en Bogotá. Hay clubes, hay que poner los ojos en esa base. Sí. Yo creo que es un tema para los últimos días de estos Juegos Olímpicos. Qué pena que estoy buscando un dato. Sí. Yo creo que es algo para ver, y es que este ciclo olímpico, al ser solamente de tres años, al tener su primera competencia a mediados del próximo año, que son los bolivarianos. Sí. En el Valle del Parque, en el 2022. Para muchos deportistas, va a ser una oportunidad, de que tenía empezado pronto el retiro. Pero van a decir, en tres años todavía me da. Pero Alberto Ramírez es uno de ellos que ya tenía... Reversó, reversó, reversó. Exacto. Y vamos a ver, y vamos a ver qué. Que como todos los Juegos, los suramericanos, los bolivarianos y los superamericanos, van a quedar embutidos casi en una temporada larguita. Después Panamericanos, y se vinieron los clasificatorios y los olímpicos. Pueden hacer buen ritmo, pueden coger un buen ritmo. Si eso tiene una buena preparación, el lecho les puede favorecer. A propósito de Carlos Ramírez, el saludo para él, reiterando pues la felicitación. Hoy llegó, ellos llegaron ayer, hoy le estaban haciendo ya una infiltración en su rodilla, porque el hombre, pues la imagen que nos compartió Caroline, con ese golpe de rodilla y esa inflamación hace un mes, también es de esas imágenes que le ha dado la vuelta al mundo, diría yo, por la manera que... No, Carlos es más famosa que nosotros, hombre. A ella que... Sí, 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 sí. Y con Carlos, a diferencia de Mariana, que no sé si alcanzaron a escuchar la intervención de ella una vez, logró la medalla de plata, al final dijo, ante la indagatoria pues que le hicieron sobre si seguía con ese ciclo olímpico, lo dijo, yo creo que sí, pero no sobre esta bicicleta. Aquí lo hemos comentado, dio lucecita de que va a ser en el ciclismo de pista. Mientras que Ramírez, estaba pensando en cambiar también de modalidad, pero al ver lo que hay... Sí, señor. Le gusta, le gusta. Le gusta, le gusta la ruta. Vamos a ver qué pasa. El vato que está buscando los bolivarianos en Valledupar son en el primer semestre de 2022. Siguen los suramericanos en Asunción, que es en el segundo semestre, sobre octubre o noviembre. Y ahí los centroamericanos, que van a ser en El Salvador, si no estoy mal, también en el primer semestre de 2023. No van a ser en 2022 como es habitual, sino en 2023. Y los panamericanos van a ser terminando el ciclo en Santiago de Chile, en octubre o noviembre de 2023. Si usted reúne eso, son dos años de competencia muy fuertes. Y después empata con todos los presos clasificatorios a los olímpicos. No va a haber espacio. Este ciclo va a ser muy exigente, pero va a ser cortico. Es más, yo les digo, si no tenemos competencias este año, no nos extrañe que estos deportistas que entraron, que llegan de Juegos Olímpicos, no los vamos a ver competir hasta marzo, posiblemente, del próximo año, hasta febrero del próximo año. Van a tener más vacaciones que Messi, que lleva un mes. Pero mire, pero mire que también es una oportunidad para aquellos que, porque nosotros estamos viviendo el fin de una generación dorada en nuestro equipo olímpico colombiano. Puede que se extiende un poquito. Mariana sabemos que le va a intentar a la pista. Vamos a ver si le da. Hay una dama en la pista que es la que maneja la velocidad que se llama Marta Bayona. Marta Bayona. Y ya corrieron juntas. Ellas ya hicieron algo. Hay una chica. Si todavía Juliana Gaviria puede volver. Veremos cómo le va. Hay una chica en Barranquilla, en Atlántico, que se llama Mariana Salazar. Sí. No, yo he visto, y hay otra mujer acá. Acá está ella. Hay una vallecaucana también. Para la velocidad. Para la velocidad. Sí. Mísico y por condiciones Mariana puede tener más oportunidades de meterse en un equipo en una fórmula psicóloga. Sí. Pero le toca trabajar. Sí. Por nombre no lleva a nadie. No, pero tiene mucho ganado. Uno que ya lo ha hecho y otro y que es algo que que la gente lo conozca también porque ese trabajo que se hace en la pista, mucho de lo que se hace en entrenamiento para el BMX se hace para para la pista, en la velocidad. El tema de pesas, el tema de Ignacio, son cosas muy, muy, muy similares y que eso es terreno ya ganado para Mariana. El terreno inferior de Mariana es de una pistera. Sí. ¿Y si es eso? Hay que verla levantando pesas. Santi, ¿cuándo, cuándo, cuándo corre Zambrano? Corre jueves a las 7 de la mañana. Todavía tenemos un par de días como para que no digamos Entonces, entonces enseguida enseguida para que hagamos la programación. Lina, ¿qué le decía al padre? Sí, que ahorita que mencionó a las niñas de Estados Unidos, sí, sí, le voy a decir en la rutina de hoy a una de ellas se le cayó la nariguera. ¿Y uno cómo hace ahí? No, ah bueno, yo no sé, a una. Oiga, yo cuando las veo acá abajo a mí me sale, a mí me sale agua hasta por los párpados. Acá me está diciendo la experta que parecía era que tuviera por acá algo así tapado, pero hubo una parte que se veía sin nariguera. No, y lo otro es que es un equipo joven. No sé. Un relevo a una chica precisamente de Estados Unidos se le cayeron las gafas y así no puede caer. No, porque la expresión de la niña de hoy debajo del agua en un plano que le hacían debajo del agua era como estoy aguantando porque me voy a ahogar y no se le veía nariguera. No sé si fue que se le cayó y eso la sacó también de la rutina. Sí, dale, 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 dale. Pero, pero pero que pero son muchas cosas que pasan en competencia. Mónica estuvo mucho tiempo por ejemplo lesionada del hombro y y a la final pienso que también cobran factura pero a Colombia le fue bien en nada. Es que es un proceso que ha sido muy corto pero muy bueno, muy satisfactorio. Los Estados Unidos los Estados Unidos para mí también es eso. Uno va a ir a pareja y todavía se les ve la cara de niñas pues que incluso no sé Lina no sé me pareció que una de las dos tenía un apellido muy latino sería Álvarez me parecía hasta hasta por allá como colombiano no sé puede ser mexicana o pero sí tenía un apellido latino vamos 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 a buscarla no recuerdo no recuerdo espero ver yo le digo como se llamaba mientras que mientras que Lina mira vamos a poner aquí la programación Santi usted dice bueno para mí probabilidad real es lo más cerca de medalla que tenemos a hoy es Anthony Zambrano ¿cierto? Sí señor Anthony Zambrano es lo más cercano segundo mejor tiempo en los 400 metros libres planos libres no libres de natación planos los 400 metros planos gran rival Kirani James no hay que descartar a Michael Norman no hay que descartar a Steve Berner que es el bahámenio no hay que descartarlos por ningún motivo recordemos es una piscina grande sí esos metros es una prueba muy complicada bueno Zambrano viene muy bien bueno otro es un pura sangre es un pura sangre bueno eso de opciones yo sigo diciendo y lo digo desde el principio para mí otro de los opcionados de medalla para mí Sergio Restrepo es Kevin Quintero en el Keirin en el Keirin mañana mañana empieza la clasificación masculina en la velocidad Kevin Quintero tempranito sí tempranito y posiblemente en esta no le vaya tan bien porque esta es músculo puro y sabemos que es mejor es que él mucho mejor es que él escuchemos cómo está cómo llega de voz de su entrenador John Jaime González acá estamos esperando ya nos falta un día para iniciar las competencias con Kevin Quintero nuestro clasificado a Juego Olímpico quien estará en la prueba de velocidad los días 4, 5 y 6 y en la prueba de Keirin el 7 y el 8 afortunadamente tenemos un corredor con una muy buena forma física lo demostró en la Copa de Naciones en Bielorrusia lo demostró en Alemania que pasa por un buen momento cosa de muy buena salud el muchacho está muy concentrado en lo que tiene que hacer muy maduro para su edad muy maduro para hacer su primera olimpiada esperamos que los resultados sean acordes a toda esa madurez a toda esa concentración a toda esa buena forma que viene en este año los rivales estos Juegos Olímpicos todo el mundo viene a su máxima expresión porque esto es cada 4 años únicamente entonces viene a su máximo ayer lo pudimos ver en la Patrición por equipos donde todo el mundo viene andando bastante bien una pista técnicamente hablando espectacular una pista rápida una pista que se deja tratar donde Keirin se ha adaptado muy bien a los ejercicios que hemos hecho en días anteriores entonces todo va jugando de la mejor forma que esperar a ver las competencias como se como se desarrollan como se desarrollan las competencias yo Jaime González técnico lo mencionaba Kevin ese es otro de los deportes que tuvieron poca oportunidad de jogueo ya en el último mes si tuvieron la oportunidad de ir a correr a Alemania donde lo hizo bien y en Bielorrusia que también que también cambio de la palabra jogueo ah no ya es competencia eso ya es competencia y de clasificación sí claro no solamente porque 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 es para los que están clasificados sí y pocas opciones de clasificación antes de que se cerrara la ventana de clasificación de la UCI para la pista ah no es que aquí aquí lo dijimos nosotros tuvimos hasta hace poco hasta hace ocho días Marta Bayona por ahí tenía albergada una posibilidad de ir sí señor y de hecho me deja le cuento algo de la lucha hoy colombiano terminamos terminamos nosotros acá y comienza la competencia de Julián Horta o sigue la competencia de Julián Horta Julián es un caqueteño criado en Huila que perdió en primera ronda ayer en las competencias de Greco-Romano de 67 kilogramos que es lo que pasa que hay un torneo de repechaje se llama así para los deportistas que perdieron en semifinales y los que perdieron durante el torneo con uno de los finalistas con los dos finalistas Julián precisamente perdió con un iraní en primera ronda y el iraní terminó siendo finalista entonces Julián se enfrentó a un alemán en primera ronda el alemán fue derrotado por ese iraní finalista en octavos de final en cuartos de final perdón el que gane por ese entre derrotado del iraní el que gane entre el derrotado por el octavos que fue el colombiano y el derrotado en cuartos el ganador de ese pack por el contra el derrotado en semifinal que es un atleta de georgia Santi tiene una posibilidad remota pero posibilidad de medalla a dos combates y después Carlos Izquierdo y Oscar Tigre nos harán lo propio en las competencias de lucha todo en la jornada de hoy entonces para Horta dime con quién pierdes y te diré a qué puede seguir aspirando sí señor aquí es importante ver con quién pierdes Evelis Aguilar está en competencia de léptatlón recordemos es una atleta antioqueña radicada hace muchos años y que compite por la Liga de Bogotá y tendrá las primeras cuatro de sus siete competencias de léptatlón y sobre las once de la noche saldrá a competir María José Uribe la golfista santandereana dio una historia absolutamente conmovedora en los últimos dos años en 2019 ella es integrante del circuito LPGA que es el profesional de de América femenino tuvo una lesión de rodilla bastante fuerte bastante fuerte que la alejó varios meses y cuando se recuperó llegó la pandemia y en pandemia fue un embarazo y después tuvo su hija la tiene en este momento orgullosa madre y ella dijo solamente quiero volver a competir para estar en los Juegos Olímpicos ya cambió un poquito el discurso como Carlos Alberto cuando yo todo esto dijo no, ¿sabe qué? yo quiero retirarme compitiendo en la PGA no quiero esos dos terneritos que pude hacer en 2017 que fueron muy pocos quiero retirarme en una temporada completa y cuando vuelva a los Juegos Olímpicos cuando organice su 2021 organice no cuando priorice su papel de madre en estos 2021 en 2022 quiere volver al circuito LPGA y competir su última temporada como golpista profesional la mejor golpista que hemos tenido por lo menos en los últimos 10-15 años en Colombia se puso se puso de acuerdo entonces con Paula Hurtado también que tuvo que era otra de las que venía ahí y también está ejerciendo ahí la maternidad viene muy fuerte la hermana Estefanía ganó el torneo hace poco creo que es la Copa de 1 que ganó hace poco Estefanía bueno y resaltar perdón Checho como dice Carlos Ramírez eso sabe muy bueno eso es muy difícil dejarlo eso es pues para un deportista de alto rendimiento que su vida ha sido el deporte es una decisión complicada y más para un caso de unos deportistas profesionales como es el caso de María José que compite en un circuito profesional que viajan 32, 34 semanas que estudiaron en universidades de Estados Unidos que suspiro de vida hacer viaje es muy difícil dejarlo obviamente ya la maternidad es un llamado distinto en la vida pero es un llamado a que ya no son dos maletas sino tres así lo afrontarán eso va a ser complicado pero María José y nos imaginamos que María José por ese instinto que tiene va a terminar multiplicando su conocimiento en el golf no se ven mucho los entrenadores ¿cómo se llama esta chica la mexicana que fue número uno del mundo que también fue como un retiro temprano? Lorena Ochoa esa sí tomó la decisión y lo hizo pues lo que pasa es que con la cuenta de banco también llenita pero Lorena fue una de las grandes impulsadoras del golf como deporte olímpico después de su retiro fue la banderada del golf olímpico junto en ese momento a Tiger Woods bueno por aquí saludamos se une a la transmisión Isabel Cristina Ortiz Gladys Estrada Posada nos dice Mari Toro retomando el tema de Juvergen buenas noches admiro la actitud de nuestro goceador a pesar de la injusticia cometida con él hubo un gesto para que no lo pasemos por demás es que una vez terminó la pelea apenas se supo la decisión Juvergen se va hacia las cuerdas y se sienta en ellas más que un gesto de sección para que lo interpretemos hace parte del protocolo que el que pierde le baja la cuerda al ganador para que salga es que Tanaka no tenía como salir no pero ni siquiera no había por donde iba a salir se dieron el meme se dieron el meme no hay unas cosas impregnantes por ahí por ahí yo vi uno que está todo envuelto que parece una momia por teléfono no sé como preguntando que que horas era o si le tocaba que ni siquiera había que había pasado a la final hoy está muy contento cuando le contaron que había ganado ah ese ese tomémoslo por el lado amable antes de irnos ya le busqué el dato y es Anita 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 Álvarez ¿qué es ese Álvarez el apellido? sí 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 de la chica norteamericana sí Anita Álvarez que es la que yo digo que se le cayó pues que creo que se le cayó la nariguera porque se le dio un esfuerzo muy grande bajo el agua su padre tiene raíces mexicanas ah bueno no estamos tan mal vea para que repasemos algo de los resultados de hoy pájaro no para que nos acostumbramos a los apellidos que son muy comunes en los países no porque vimos a Lamar Jacobs el ganador de los 100 metros planos que es es italiano pero que tiene raíces estadounidenses Ana Peleteiro que es la ganadora del bronce en el salto triple es una mujer afrodescendiente pero española totalmente española no se vaya lejos pero Melisa González es gringa tenemos cinco y Ángel Hernández es español y Robert Farah es canadiense y Vincent Peluart es francés es que ya nos tenemos que quitar esa tara primero porque porque la globalización y la transhumanidad de las personas hace que que los apellidos ya no sean exclusivos de los países o de las regiones y dos porque vivimos en un mundo muy cambiante donde usted vive donde quiere no donde le toca y hay mucha y hay mucha y nos tenemos que acostumbrar nos tenemos que acostumbrar y vamos a ver y en el ciclo olímpico vamos a encontrar muchos más apellidos extranjeros y deportistas extranjeros y no pasa nada lo hace Italia lo hace España lo hace Estados Unidos no nos tenemos que desatender si la gente colombia estamos regados no lo hace lo hace Antioquia Valle Bolívar en los huevos nacionales eso es un tema distinto eso es lo mismo y hay que acostumbrarnos a la diáspora a deportistas colombianos que emigraron del país y hacen su competencia afuera la diáspora también tiene que empezar a ser manejada para mí es positiva para mí es positiva y ahí tiene que haber un trabajo un trabajo de una lectura desde los comités olímpicos y el mismo ministerio que tiene que reorganizar muchas cosas ojalá sirva este quiebre que tenemos aquí para panalizar ese tipo de cosas porque esa diáspora es la que nos va a ver casi que le va a hacer el trabajo que esas organizaciones tendrían que asumir lo asumen las universidades lo asumen muchos de los padres pero es en un punto donde ya tienen todo el fogueo del proceso no les ha tocado invertir tanto dinero pero el que se puede sacar un usufructo como país en este tipo de competencias y consentir a los deportistas porque digamos que Mauricio Ortega sigue viviendo en Vigo en España con Frank Cazañas que es el cubano español lo tienes que consentir para que no se vuelva español por decir un ejemplo no vamos a decir que Mauricio Ortega quiere volver español no para nada pero eso es lo que hay que hacer porque hace 20 años Norfario Calabi se fue a competir a España terminó representando a España y tenemos un par de ejemplos de deportistas colombianos unos casos distintos como Juan Carlos García en ecuestre que fue deportista colombiano en Barcelona en 92 se fue a vivir a Italia a mejorar su su rendimiento y terminó compitiendo por Italia después de los Juegos Olímpicos de China o Daniel Blumann que no hace mucho tiempo y está representando a qué país a Israel a Israel oiga se me pasó otra 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 de las colombianas que no mencioné en ese grupito a la chica esgrima a a Saskia y Saskia es campeona holandesa a Saskia es que determinó competir por Colombia no porque en Holanda no pudiera ganar en Países Bajos no pudiera ganar ya es campeón en Países Bajos y en Colombia así es esa es para que se ha ido a manejar Venezuela dos de sus medallistas Yulimar vive hace muchos años en España y Daniel vive hace 16 años en el exterior primero en Argentina y después en Estados Unidos eso hay que saberlo manejar eso no es simplemente voy y busco quienes tienen raíces colombianas y los traigo y que venga a compitar de todos los uniformes eso también hay que saberlo manejar vamos a ver la dirigencia tiene que saber ir y traerlo de vez en cuando nuestro chico Diego Amaya el medallista de los Juegos Olímpicos de invierno el patinador sí en Estados Unidos sí no lo puedes dejar ir no lo puedes dejar ir por ahí Laura Laura Gómez ya se regresó para Estados Unidos y sigue con lo del patinaje en el hielo les quiero dar algunos diaticos de los resultados de hoy en clavados Sebastián Morales y Daniel Restrepo Daniel Restrepo 329 puntos en su total posición 17 y Sebastián Morales 324.95 en la posición 18 no pasaron a la final en atletismo en el lanzamiento de la jabalina María Lucelia Jaramillo casilla 13 de grupo A con una marca de 54 98 tampoco pasó a la final en grecorromana ya lo mencionó usted en los 67 kilogramos Julián Horta perdió el combate pero se da esa posibilidad que ya acabamos de mencionar Roberto Terán que es el que en reemplazo de Daniel Blumman está en salto individual en el ecuestre resolvido un tiempo de 89 71 con 9 penalizaciones ocupando el puesto 47 y no clasificó a la final en boxeo de Jubergen pasemos esa página y en natación artística el dueto de Mónica Arango y Estefanía Álvarez ocuparon la posición 18 con un pontaje total de 164 01 93 las horas de lo de hoy Carlos Izquierdo sobre las 9 y 30 enfrentará a Miles Nassim Amin y Oscar Tigreros también en la lucha grecorromana en Salses lucha libre estará también sobre la misma hora enfrentando al indio Kumar Ravi entonces en la lucha son 16 solamente luchadores por categoría eso hace que para acceder a la medalla tengas que ser por lo menos tres combates para llegar a la semifinal y poder estar peleando por la medalla para tener una medalla asegurada hay que ganar esos tres combates si le perdés a ese tercero de semifinal tenés que ir a repechar es complicado pero recordamos que tuvimos una doble medallista en lucha Jacqueline Rentería que se quiere convertir también en que seguramente ya se va a retirar después de este ciclo no logro clasificar y me imagino que va a ser entrenadora bueno si esa también por la maternidad también le le dimos parte del proceso ah bueno y Kevin Quintero a la 1 y 30 de la mañana en la clasificación masculina de velocidad de la prueba de ciclismo de pista mañana mañana hablaremos de los marchistas y de los maratonistas que son de los pocos que nos quedan por entrar no despidemos Lorena está Andra Galvis y Yeseida Carrillo en mujeres en hombres en los 20 kilómetros Eider Areva Eider Castañeda y Esteban Soto y en los 50 kilómetros Pastareco José Leonardo Montaña Jorge Ruiz y un antioqueño que casi que muy pocos conocemos Diego Pinzón de Ciudad Bolívar además que compite por fuerzas militares y hace rato está con el equipo de fuerzas militares pero es antioqueño de Ciudad Bolívar no lo podemos quitar de la lista de la tierra de de quién de su amigo Carlos Betancur él no se ha retirado que salió a decir que no se había retirado todavía nos vamos mañana ah por eso pero él le dice que no que todavía lo podemos esperar a él un saludo por allá porque estaba pendiente por ahí se hizo notar también con un comentario sobre sobre lo de Juvergen a ustedes muchas gracias mañana enseguida también a todos los que nos ven en Estados Unidos que tenemos una población allá que vive muy pendiente de paisa deportes y estos especiales y Santilina por ahí tenemos unas sorpresitas una vez terminan estos Juegos Olímpicos para que estén pendientes tenemos que conversarlas nos vemos mañana chao chao yo tengo visa yo tengo visa si no eso ya lo quitaron hombre eso ya no existe ya con el carnet con la cívica chao 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 feliz noche chau así ¿ kil ses manos va? chau j Conversión de芽 , esa misma chau la chau chau ¡Gracias! 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 ¡Gracias!